¿Saben qué es un fraude? Esta comisión es un fraude, señora Presidenta. Es un fraude porque se ha gastado un montón de plata y no se ha podido concluir nada determinante. El dinero que se ha gastado en la comisión es el estrictamente necesario. La mega comisión de Alan García se gastaron 12 millones de soles. Equivalente, el tiempo que hemos estado nosotros, equivale a la mitad. O sea, 6 millones de soles hubiéramos gastado nosotros si es que hubiéramos hecho lo que se hizo en esa comisión. Tenemos que aprender a entender la verdad y leerla como debe leerse. ¿Saben qué es un fraude? Esta comisión es un fraude, señora Presidenta.